Para bailar la bamba Para bailar la bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Para subir al cielo Para subir al cielo se necesita una escalera alta Hay una escalera alta y otra cosita Y arriba, y arriba Ay arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Hija mía, mi amor Qué linda estaba Cuando fui a despertarte esta mañana Cuántas cosas pensé, no dije nada Qué crecida te vi, mi amor, qué larga Las palabras ya ves, jamás alcanzan Si lo que hay que decir desborda el alma Pero atiéndeme bien cuando haga falta A tu lado estaré, por si me llamas Pequeña mía, por si me llamas El país que soñé que tú habitaras Aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas Pero existe mi bien con tantas ganas En tus ojos lo vi esta mañana No lo olvides jamás, pequeña y canta Que es hermoso vivir con esperanza Que el amor puede más que lo que pasa Esto quise decir, no haya palabras Pequeña mía, no haya palabras Duerme, duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, movila Que tu mamá está en el campo, movila Te va a traer codornices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco Y se, le come la patita Chica, chica, bomba, chica, bomba Duerme, 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 negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, trabajando y no le paga Trabajando, sí, va el negrito, chiquitito Va el negrito, sí, va el negrito, sí, va el negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Negrito, negrito En el jardín de Dios crease una flor que un colibrí sintió Voló sobre la tierra Campos de paz y guerra Pero no encontró su flor Pero no encontró su flor El colibrí voló sin ver atrás hacia el jardín de Dios La flor del arco iris No era la que buscaba Ni la del más noble olor Ni la del increíble olor El colibrí lloró detrás del sol por su adorada flor Pero habitaba dentro Pero habitaba dentro de su corazoncito Y no la podía ver, no Y no la podía ver, no, 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 no La del néctar del amor Y no la podía ver Necesitas una fuga Catatónica nocturna Un viento breve El edén de un salvador Donde un ave miope Te espera leve De las malas colisiones No te puedes escapar Candil de nieve Y es que si lo ves volando Sobre el labio de otra flor Te colerizas Te ruborizas Candil de nieve Enciéndete clave Cuando amanece No apagues el candil O la nieve Que te hunde En el centro del dolor Necesitas una fuga Hacia un mundo verdadero De locura Y cuando vengan por ti No solo ha de deslumbrarte Su hermosura Otras lágrimas te esperan Con angustias pasajeras En tu camino Y otras musas Y otras musas más ligeras Pintarán y tocarán Otros destinos Sal a buscar Los candil De nieve Enciéndete clave Cuando amanecer Cuando amanecer Veas la razón De lo que se te dio Luego no alcanzo más Tu corazón No piensas que sufrir Es aquella opción Que nos dio algún Dios Para salvarnos No apagues el candil O la nieve te hunde En el centro del dolor No apagues el candil O la nieve te hunde En el centro del dolor Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias estoy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Que seguí cantando Cantando el sol Como la cigara Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas veces parecí A mi propia entierro fui Y sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando el sol Como la cigara Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas veces resucitarás Tantas veces te mataron Tantas veces pasmas Estás desesperando y a la hora del naufragio y la de la oscuridad Alguien te rescatará para ir cantando Cantando el sol como la cigarra después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Cantando el sol como la cigarra después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Gracias a la vida que me ha dado tanto Mediados luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el ancho cielo su fondo ha estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio un corazón que agita su manto Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando veo al bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos Claro Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con las palabras que pienso y declaro Padre amigo hermano y luz alumbrando La ruta del alma de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Con ellos distingo dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es tu propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto La canción es la vida que me arropa y después me desabriga La más clara y oscura, la más verde y madura La más íntima, la más indiscreta La canción me da todo, aunque no me respeta Se me entrega feliz cuando me viola La canción es la vida que me arropa y después me arropa